Claro que tenemos unos acuerdos con la Santa Sede, por cierto, son del año 79. Seguramente habría que revisarlos, seguramente, porque esto está muy trasnochado. Se negocian junto a la Constitución y entran en vigor el primer día, el primer día de enero del año 79. No nos parece bien que a estas alturas de la vida haya una obligación de cursar o religión o la alternativa, no nos parece bien. Acuerdos de Iglesia-Estado. En este país ha habido alternancia política. En los últimos siete años y medio, casi ocho, el Partido Socialista gobernó y gobernó con estos acuerdos Iglesia-Estado. Podía evidentemente haberlos denunciado. Nosotros simplemente damos cumplimiento a esos acuerdos de Iglesia-Estado. Por cierto, en el bachillerato ni siquiera la religión es de oferta obligatoria. Yo decía que, en fin, esta fórmula, lo mismo que el Partido Popular hace indemnizaciones en diferido y estas cosas raras, pues seguramente esta financiación de la ley BERT también va a ser en diferido. Porque estamos esperando a que, en el 2014, el Fondo Social Europeo sea convencido por el ministro BERT para que se financie lo que, por otra parte, insistimos, después de un recorte de 5.200 millones, tiene poca discusión. Entre más 7.000 y menos 5.200, la verdad es que hay poca discusión. Porque los objetivos del Fondo Social Europeo coinciden plenamente con lo que quiere la LOMCE. Acabar con el abandono educativo temprano, reducirlo al máximo a ser posible hasta ponerlo fin, y incrementar la empleabilidad de los jóvenes. Esta ley se ha hecho con esos objetivos y, por lo tanto, la financiación está asegurada. Lo que no podemos aceptar es que el castellano, la lengua oficial del Estado, sea expulsada de la escuela. O un padre quiera que su hijo utilice como lengua vehicular, que esa es una de las enmiendas, por cierto, que se han adoptado, que se han incorporado al proyecto de ley, y no puede hacerlo. Yo creo, en fin, la disposición adicional que recoge estos términos, lo que hace simplemente es dar cabida dentro de la ley educativa a las diferentes sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. No hace que otra cosa. Y establece mescarismos para que se cumpla la legalidad. ¿Ataque a las lenguas cooficiales? De ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Respeto a todas las lenguas cooficiales. Convivencia pacífica, pero también defensa de un principio fundamental. La libertad en ejercer sus derechos que tienen y todas y cada una de las familias en cada una de las comunidades autónomas. No se echan a la calle miles y miles de padres y se prolonga una huelga que primero ha sido indefinida durante 15 días porque el niño sepa inglés. Los propios profesores que se han echado a la calle, los padres, no se han echado por este tema. Se han echado porque, como tantas veces ocurre, cuando hay mayoría absoluta del Partido Popular, se imponen las normas. Además, el autoritarismo del señor Bauza lo que ha hecho ha sido romper con un consenso que había establecido desde tiempo atrás y eso ha hecho que estallara algo que nos ha sorprendido a todos. Porque hay que decir que en Baleares no es precisamente un sitio donde se caracterice, como puede ser Madrid, por esa posición más gregaria de colectivos, etcétera, ha sido algo espontáneo porque no han soportado más que a las dos horas de un autojudicial el presidente de la comunidad autónoma haga un corta pega y cambie la norma. El problema no es tanto de contenido. Los profesores estaban de acuerdo con el tema del inglés. El problema es la imposición que se ha hecho y lo que soterradamente indica ese famoso trilingüismo, que es un apartamiento o un oscurecimiento de la enseñanza del catalán en Baleares.